Oye la vida, la vida es el carajo, la vida es el carajo ¿Cómo pensar que de un día estar en un lugar así, solo con muchas quevederos? Y apareces aquí, del carajo la vida, ño La vida se las traje, la vida tiene cosas lindas, pero hay que tenderla